Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z o Kan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, hoy ha salido este flamante y traviesito Trunks, ¿vale? Llegamos un día tarde para el showcase, pero bueno, no es tarde si la dicha es buena Porque además no le vamos a hacer el showcase en el, eh... Leyendárico Cueven, Leyendárico Cueven DGT o lo que sea Venimos aquí a sacar el 100%, el 100%, el 100% del personaje Y por eso nos hemos puesto en el Extreme Super Battle Road, ¿vale? Una stage muy difícil, una stage donde nos pueden abrir el hojaldre en cualquier momento Pero que sobre todo vamos a poder ver las cualidades del Masto King de Trunks, ¿vale? Obviamente no nos va, no nos va, eh... a decir, venga va, sin ítem Porque obviamente nos pueden abrir el hojaldre en cualquier momento Pero eso es lo que tenemos Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Tenemos doble support, poquitos links, pero tenemos 149.000 de defensa Yo personalmente eso no lo considero mal del todo Luego tendremos mejores, eh... mejores momentos De... con otras cosillas, etcétera, etcétera, etcétera Pero creo que lo puede llegar a hacer bastante, bastante bien Y vamos a tirarnos un Wish Creo que me he traído poquitos ítems, la verdad Me he traído muy poquitos ítems Y, eh... creo que es algo del cual me voy a arrepentir dentro de muy poco Pero bueno Trunks, ¿vale? Para que os hagáis una ideita, gente Líder de Entrusted Will y Android Zelsaga Aquí más 3, vida más 130%, muy mal ese 130% de la vida Y ataque y defensa más 170%, nada mal el primer estado de ataque, eh Un superataque Un basiquín, que esto garantizado Podemos tirar otro ataque más Ay, no salta, qué rabia, tío 70% que tiene un tercer ataque, pero bueno Nada mal, nada mal, ¿vale? El personaje, chavales, Races de Defensa durante un turno Causa inmensa match al enemigo Eh... eso es con el superataque, ¿ok? Por lo tanto, esos 150.000 de vida Que... de defensa, perdón Que hemos tenido por ahí Seguramente se han multiplicado por bastante Así que estaríamos en unos 200k, ¿vale? El personaje Ataque y defensa más 100% Y luego ataque y defensa más 100% cuando ataque O sea que multiplicamos la defensa que teníamos Aún más, ¿vale? Está bastante chetado Great chance de tirar hasta un máximo de dos adicionales Eso quiere decir que el primero está garantizado Pero que el segundo, obviamente, no lo está Uy, qué peligro esto, ¿no? El... Qué peligrazo No sé si lo vamos a matar Creo que no, pero... Nos la tenemos que... Mierda Nos la tenemos que prácticamente jugar un poquitín aquí Eh... Porque obviamente queremos linkearlo con el trunks, ¿vale? Luego además el personaje tira un adicional ataque Que tiene great chance de convertirse en superataque Cada vez que este personaje tira tres ataques Es decir, necesitamos ponerle adicionales en el superataque, ¿vale? O sea, en el superataque necesito en potential Necesitamos ponerles adicionales porque queremos que cada vez Que él pegue, pegue tres veces, ¿vale? Y al pegar tres veces lo que haces es pegar cuatro veces, ¿vale? O sea, está muy chetado eso Pero obviamente tiene que triggerearse, ¿no? Tiene que saltar, tiene que... Tenemos que verlo, tenemos que verlo porque si no Va a ser completamente imposible Luego se transforma en super saiyan Y stunea y sella al enemigo atacado Muy importante eso, ¿vale? Después de tirar seis o más ataques en la batalla ¿Vale? Eso es súper importante tenerlo muy en cuenta Porque si no el personaje va a comer pito ¿Vale? Esa transformación, chavales Eh... Lo que hace es, insisto Stunear y sellar al enemigo atacado ¿Qué pasa? Este personaje, cuando pegamos a un personaje que tiene el ataque bajado O la defensa bajada Cuando está en super saiyan se da ataque más 50 Pero es que cuando también pegamos a un personaje que tiene literalmente lo mismo ¿Vale? En plan que tiene literalmente lo mismo Pero en sellado y stuneado se da otro 50% Que se calcula, creo, aparte Y eso obviamente está completamente chetado Vamos a ver qué tal sin ítem Muchísimas gracias aquí al papu Velociraptor Señor Velociraptor Aquí para los panas Como veis, sin ítem Se le ha tanqueado eso bastante, bastante bien La verdad Yo no esperaba que se fuese a tanquear ese basiquín ahí fresco Dos millonazos Buenísimo Pum, pum, pum Ahí estamos Muchísimas gracias Papu, señor Velociraptor Full corazón de todo el mundo ¡Ojo! Tres ataques Se viene el cuarto ¡Ay! Y se podría venir un quinto Si es que lo tenemos Vale Ya está Estáis entendiendo cómo funciona el personaje, ¿no? Estáis entendiendolo Estáis entendiendolo Yo sé que sí Yo sé que sí Lo estáis entendiendo El personaje, chavales Que nos pueda tirar Tres superataques Y dos ataques básicos En un mismo turno Está muy rato ¿Vale? Que lo sepáis Que lo sepáis Entonces Ahora vamos a hacer La vaina Que os quiero enseñar aquí Siempre y cuando Nos lo permita El Gohan Que creo que no Cuando tengamos Esos seis ataques ¿Vale? Que ya os digo yo Que contra el Broly Los vamos a conseguir Porque obviamente el Broly Tiene 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 ese Ese extra Mira, me gusta que no linkeen Porque al final Por lo que quiero aquí Es intentar aguantar Pero claro No vamos a poder bajarle la defensa Ni nada por el estilo No sé si tiene algún link Que baje en la defensa Dejármelo chequear Royal Lineage Nada Nada Super Saiyan tampoco Shocking Speed tampoco Nada No tiene ningún link Cuando se transforma En Super Saiyan Que baje la defensa Eso es un pequeño downgrade Porque nos ayudaría bastante Que bajase la defensa La gente Pero ya os digo En el Contra el Contra el guacho este Contra el No me va a salir el nombre Contra El Broly Vamos a desbloquear La pasiva de transformarse Si o si ¿Vale? 180.000 de defensa No está nada mal Sabiendo que se da Ataque y defensa Más 100% Cuando tira el super ataque Bueno, cuando ataca Sin más Y luego se da defensa Con el básico ¿Vale? Con los super ataques Ya no sé ni de lo que estoy hablando Gente, como veis Ya me estoy volviendo Completamente loco Vamos a ir a por este man Vamos a tirarnos Vamos a tener que tirarnos Un ítem ¿Vale? No podemos No tanquear esto O sea Vamos a recibir Tres ataques A contra tipo Extreme Super Battle Road Gente Obviamente Aquí hay dolor ¿Vale? Aquí hay solo Y únicamente dolor No sé si tengo algún personaje Que pueda bajar la defensa Es lo que quiero mirar Tío, si alguien Baja la defensa Al enemigo ¿Vale? 83.000 Es lo normal Después de esto 4.400.000 Está bastante Bastante bacano Insisto El siguiente adicional Es garantizado ¿Vale? Ahora 70% De tirar otro Y ahora Tenemos otro adicional Que tiene 70% Convertido en Super Ataque Pero es que la movida Del personaje ¿Vale? Ya se ha dado defensa Dos veces La movida del personaje Chavales Es que podría tirar Otro por Hidden Potential ¿Vale? Esa es la gran movida De este Trunks Literalmente Se acaba de hacer El solo A Raditz En el Extreme Super Battle Road ¿Vale? Literalmente Nos han quitado Nos han tirado Un Super Ataque Sin ser a favor De Tipo ¿Vale? Nos han quitado 80 y pico mil Después de tirar Los Super Ataque A Contra Tipo Obviamente con el ítem Doble cifra ¿Vale? Está muy bien el Trunks Está muy bien el Trunks Simplemente Bueno Es un personaje Que quizás está muy enfocado A tener defensa ¿Vale? A defender A defender Y a defender Y a defender Creo que puedo Trigerear aquí De alguna de las maneras Creo que puedo Trigerear Hostia No puedo tirar Super Ataque Aquí empiezan Los problemas Porque creo que Este man Si que hacía Lowest Defense No Algo Es que Creo que Creo que La hemos liado Con el tema De traer De no traer a nadie Que haga Lowest Defense Creo que ahí La hemos liado Porque obviamente Va a ser algo Muy primordial Muy básico Muy necesario Para que El personaje En este caso El El propio El propio Trunks Pueda tener El 100% De la pasiva ¿Vale? Sobre todo Cuando se transforma Insisto No baja nada Que lástima Tío Creo que la hemos liado Bastante con eso A ver si A ver si El Juan A ver si alguien Tiene algún link Que haga que baje La defensa Por aquí Por aquí No salta Absolutamente Nada Nadie baja Defensas Eh Aquí si Aquí si Panas O sea Que este Juan Lo tenemos Vale Ok Ahora soy el todo Por el todo Chavales No podemos Hacer otra cosa Que no sea esto No tenemos Ningún Ningún Nada Vale No tenemos Nada activado No tenemos Item Voy a tirar una Senzu Por si acaso Yo que sé Son tres ataques Lo que vamos a recibir Antes de nosotros Tirar super ataque Y Con eso tenemos Ya garantizada La transformación Siempre y cuando Sobrevivamos 54 mil 60 mil Ok Vamos a poder comparar esto 5 millonazos Bastante bien Ahí lo llevas Con el Critiquín Un básico garantizado Vale Tenemos Otro más Garantizado 70% Convertirse En super ataque Esto Lástima Y puedes tirar Otro por Hidden Potential Y es que ahí lo tenemos Es que podría haber tirado Tres super ataques En este turno Está muy bien El Trunks Tío La gente ha comentado Yo he escuchado Bastante mierda Sobre el Trunks Y está bastante bien Está bastante bien Golden Warrior Ostias Pues creo que he rotado Creo que he rotado Al Gohan No al Gohan El Tech Tendría que haber rotado A mi me parece Que está bastante bien Obviamente No es un personaje Para utilizarlo En todas las facetas Del juego Hostia no Que no lo hemos hecho Está muerto Está muerto Bueno El Broly nos aguantará Un poquito más El Broly nos aguantará Un poquito más Yo creo El Broly nos aguantará Un poquito más Vamos a ver Porque ahora es que Este Gohan Está demasiado Mamadísimo Este Gohan Está demasiado Mamadísimo Gente Entonces caray No podemos hacer Gran cosa Eh Qué lástima Si tuviesen Si tuviesen aquí Si pudiesen esquivar Los enemigos Esto sería la bomba Eh gente Si pudiesen esquivar Los enemigos Sería la bombísima Vale Pues ahora que tenemos El Dokkan Attack Chavales Vamos a tirarnos Un Ghost Asher Bien bacano La transformación Pues de momento No estamos pudiéndola conseguir Porque no nos da tiempo O sea No pasamos del tercer turno Con los bosses Eh Hostios El Dokkan Attack Va a ser a favor De tipo Si Golden Warrior Golden Warrior O sea que tenemos que Como sea Tirar aquí Mínimo Eh Voy a pillar Las Orbes con este No podemos evitar Super ataque con este Vamos a tirarnos El Ghost Asher Vale Para ver simplemente Damage Vamos a ver también Obviamente la defensa Estamos en 145.000 De defensa Se va a dar el personaje Races Races Defens Con el super ataque Y luego Defensa Más 100% Creo que hay que Tenerlo bastante En consideración Eh Tiene una buena defensa Pero es un personaje Para no ponerlo De primero de turno Vale O sea que aquí quizás Lo mejor Sería llevarlo Con No con este Trunks Sino llevarlo Con el Gohan Tech Vale Generalmente Lo que quiero aquí Es enseñar un poquito Lo máximo Que podríamos alcanzar Con el personaje O prácticamente Lo máximo Eh Pero ya os digo Con el Gohan Funcionaría muy 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 bien En plan Exageradamente bien Vale Vale Tres ataques Cuatro Vale Y a ver si Tira un quinto Es que se lo va a hacer El solo Es que Hola Este personaje Ahora mismo Es intocable Esto llega a haber sido Turno 2 En plan Turno 2 Segunda posición Del turno Y literalmente No necesitas Items O sea Esta rotación Hubiese sido Con el Gohan Tech Y se lo hace El solo Madre mía Madre mía Espérate Se está volviendo Loco Se está volviendo Loco el juego Eh gente Se está volviendo Completamente Loco el juego Claro No hemos podido Hacer todos los ataques Igualmente Ahora vamos a buscar La transformación Vale La vamos a buscar Bien buscada Gente No vamos a liarla Vamos a buscarla Bien 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 Vamos a cambiar El equipín Un poquitín Vale Para que Para que no tengamos Estos Estos problemillas Que acabamos de tener Ahora Porque como veis El Trunks En un evento corto Eh A no ser que lleguemos Al tercer turno Donde él pega Es prácticamente Imposible De que él Se llegue a transformar No Literalmente Hemos hecho 4 o 5 ataques No hemos hecho Ahora Y el personaje Obviamente No se puede transformar Todavía Vale Así que Darme un segundito Eh 180.000 de defensa Creo que es espectacular En ese aspecto Vamos a por la transformación Que la vamos a triggerear Ya os digo Muy 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 fácil Vamos a poner Los más personajes Con Golden Warrior Y demás Nos quita muy poco Tío Y el personaje De verdad Está bastante pepino Eh Yo creo Está bastante Está bastante mamadísimo Yo creo Vas aquí por aquí Luego tiraríamos Otro básico Otro super ataque Y otro super ataque Ojito Ojito Sin necesidad De dupes Podría llegar A ocurrir Eso Obviamente Sin críticos Vale Sin necesidad De dupes Podría llegar A ocurrir Todo eso Así que Ahora venimos Chavales Vamos a por la transformación En el mismo evento Del mismo personaje Chavales Estamos Ahora sí que sí Con lo más importante De este personaje Vale La transformación Tú cuando te transformes Aquí Vale Eh Como hemos comentado Antes con la transformación Vale Estunea Y sella Al enemigo Tarjeteado Durante Durante Un turno Vale Entonces Seleccionamos Al personaje Que queremos Stunear Y sellar Vale Hacemos así Pum Y nos transformamos Vale ¿Qué pasa? Ganamos stun Ganamos Sellado Estamos bajando La defensa Por el link Super Saiyan Ok Super Saiyan O Golden Warrior El link que sea Vale Por uno de estos Que tienen Todos los Super Saiyan Y tenemos Toda la vainita Esta Chavales Preparaos Mucho texto Con el super ataque Greatly raises Attack y defense Durante un turno 50% Vale Es eso Attack y defensa Más 100% Y great chance De tirar un crítico 70% de crítico Luego Attack y defensa Más 100% Cuando tira un super ataque Que se calcula aparte Ahora lo chequearemos Y tira un crítico Solamente una vez Más un adicional De ataque Más 50% Cuando el enemigo Tiene el ataque para abajo O la defensa para abajo Lo tenemos Más un adicional De ataque y defensa Más 50% Más 50% Perdón Cuando el enemigo Está stuneado O está sellado Lo tenemos Porque literalmente Hemos hecho eso Y luego Alto chance De stunear El enemigo atacado Durante dos turnos Cuando todos los aliados Del mismo turno Son de Android En saga Que eso Obviamente No lo tenemos La wiki Nos dice lo siguiente Sus boosts Adicionales Se calculan Totalmente aparte Para un total De ataque y defensa Más 50% Cuando tira un super ataque Más un adicional De boost De 400% Cuando el enemigo Tiene el ataque más O sea El ataque para abajo La defensa para abajo ¿Vale? Y un adicional de boost De un 500% ¿Vale? Cuando el enemigo Está stuneado O sellado ¿Vale? O sea Que este personaje Es malo Es una mentira Ultra mega Hiper gigante Tenemos casi todos los links Activados A ver si podemos Aquí Aquí podríamos rascar uno más Aquí podríamos rascar uno más Y creo que me tienta Pero bueno No vamos a darle Full con los links Queremos ver Absolutamente todo Chavales Yo me imagino Que 6 O sea Si antes hemos hecho 4 millones y pico El personaje Ahora mismo Está en 166.000 De defensa Se va a dar Una de buffos Completamente Absurdos 400.000 De ataque Que tiene El guachupino ¿Vale? Así que Bueno Si se va a dar Un 500% De eso Estamos hablando Estamos hablando De números locos Estamos hablando De crítico garantizado Que eso es otra cosa Que tenemos que tener en cuenta ¿No? Venga Cosquillitas Crack 9,2 millones Bueno es que el personaje Es malo Boom Crítico garantizado Y le da igual La vida Tío Le da igual La vida Eso sí Este personaje No está pensado Para que tú lo transformes Y te quedes ahí Transformado ¿Vale? Este personaje Está hecho Literalmente Para que pille Absolutamente Todo el lore De la serie Se transforma Y mata Al guachupino ¿Vale? Ya está Se transforma Lo mata Se destransforma Tranquilito O sea Este personaje Está hecho Para que sea Trunks Todo el rato Y que luego En el momento final Pum 9 millones Te mata KO Pantalla de KO Que además está súper guapa Y nos vemos ¿Vale? Personalmente Creo que es un personaje Muy, 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 muy tocho Y ya veréis Todos estos comentarios Todas estas críticas De que este personaje Malo, 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 malo Malísimo, malo Le van a dar la vuelta A la tortilla En cuanto lo prueben En un Super Battle Road Extreme Super Battle Road Y no en un legendario Coen DGT Que también el personaje Puede ser muy bueno Porque insisto Puede tirarse como 3 super ataques Por turno Pero Ahí obviamente Está súper restringido Y transformarlo en Super Saiyan En ese tipo de eventos Es un error Súper tocho Así que El Papu Trunks Una pedazo de bestia Inmunda La verdad Y sobre todo Cuando lo ponemos en Super Saiyan Se tira su super ataque Sale la pantalla De KO Muy, pero que muy bacana Y poquito más La verdad Me ha gustado mucho No soy fan de Trunks Insisto Yo aquí no vengo aquí De justiciero Justicia para Trunks Es muy bueno Simplemente Hay que juzgarlo Usándolo Donde hay que utilizarlo ¿No? Es como si yo digo Ahora mismo Que el Goku Ultra Instinto Es un personaje malo Porque el Goku Super Saiyan 4 Full Power Tech Lo mata de dos básicos En el Legendary Goku En DGT Pues claro Obviamente ese personaje No está hecho para eso ¿No? Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Igual que yo La verdad es que He venido totalmente a ciegas Del personaje Simplemente había visto Alguna opinión en Twitter Y poco más Y me he calentado La verdad es que me he calentado Una pedazo de bestia Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar un pedazo de Electro Flaming Nos vemos en la siguiente chavales Chao chao ¡Aaay!